Música Con más de un millar de embarcaciones industriales realizando faena de pesca, solamente se habría cubierto con inspectores a bordo en un 40%, según precisó el secretario general del sindicato de pescadores de Chimbote y Anexos, Javier Castro Zabaleta. Pero los inspectores van a bordo a inspeccionar la faena. Los inspectores no son los que van a fiscalizar ni van a controlar el desembarque que se registra o no se registra. Ellos no tienen esa función. Eso es para ver si la especie está en condiciones óptimas, que no hay juvenil. Habrá habido un 40% en toda la flota de la industria mayor. Y solamente 300, casi 400 inspectores a nivel nacional. El dirigente además cuestionó la modalidad de control, indicando que deberían ser inopinadas para identificar las irregularidades que cometen los armadores pesqueros. Los inspectores a bordo deberían cumplir una función y no necesitan embarcar a todos en un solo porrazo. Los inspectores deben ser en forma inopinada cuando ellos deciden a qué lancha se van. Pero acá no, pues. Acá en tal día va a embarcarse tal inspector. Entonces están sobreentendidos, están sobreadvertidos, de que cuando van a ir a salir ya tienen que acostarse, como dicen, de la mejor manera. Por otro lado, en referencia a los niveles de captura, Castro Zabaleta señaló que en una semana se terminaría el 11% que falta por capturar, de la cuota establecida para esta temporada, que según resolución debería culminar a fines de julio. Bueno, el reporte de descarga hasta el día 28 a las 6 de la tarde, había un reporte de 1.804.725.885 toneladas, que viene a representar el 88.04% de los 2.050.000 que se estimó la salida de la captura, de las cuales corresponde al desembarque que tenía bancas 550.741.53, que viene a representar el 30%, 52% de la cuota capturada a la fecha, quedando por pescarse solamente 245.274.2 toneladas, que viene a ser el 11%, 11.96%, 11.96% de toda la pesca que falta. Si es que no hay ninguna variación del desembarque, porque la pesca está en buenas condiciones, debería terminar con el trastorno que viene el máximo del desembarque. ¡Gracias!